Los artistas empiezan a tener ciertas inquietudes y deseos de expresarse de una forma distinta. No como nuestros grandes maestros, a lo mejor Rivera o Orozco, sino que aquí están buscando otras vías. No quiere decir que es una separación absoluta y de enorme diferencia, simplemente es buscar nuevos caminos para expresarse, como lo hizo mucho Rufino Taguayo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo obra de Ricardo Martínez. Como pueden ver, todavía tiene mucha inspiración de piezas prehispánicas. No sé si ustedes de ahí pueden descubrir en esta pareja, pues digamos que la figura de abajo podría ser como un chacumola. ¿Qué es lo que está buscando aquí Ricardo Martínez? ¿Cómo un lenguaje que sea universal, un lenguaje que pueda hablar a cualquier persona en el mundo? Este es por ejemplo, este es el cuadro de aquí, como ven la mujer no tiene un rostro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que ese rostro nos puede meter a cualquiera una de nosotras? Esta Rosalía de hoy aquí nos permite también imaginar qué está sucediendo. En términos de colorido, de claro oscuro, en esta la bellísima paleta que es tan sutil que nos mete a una atmósfera única. Aquí vemos a Marisol y Borne y Paz, que son piezas más de orden industrialista para mi gusto. Esta es una pieza del maestro Toledo y se acerca, porque se levantó a una zoología de nuestros niños que tiene él tan presentes en su obra. Bolero no, como parte de los artistas de la lectura, sin embargo, no, no... Gracias.